Gracias. 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 ¿Qué precio? Gracias. 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 ¿Qué precio? ¿El coche? La chaqueta. Se la tengo $320. Con el descuento le quedaría $290. Gracias. Vienes así el frente y la parte otra viene con los estupados. Llame y si miramos la talla. Gracias, mi gente. Un abrazo para los socios. 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 Un abrazo. Un abrazo para los socios. Un abrazo para los socios.